Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. El presidente del Real Madrid se encuentra en negociaciones con el Emir de Qatar para llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Esta operación es complicada debido a los acuerdos existentes entre MAP-P y el PSG. Según el periodista Tomás González Martín, el Real Madrid ha realizado una segunda oferta después de recibir la negativa del Emir ante el primer intento. Esta segunda oferta consta de 150 millones fijos y 50 millones en variables, prácticamente igual a la oferta realizada en agosto de 2021. A diferencia de años anteriores, el PSG está dispuesto a negociar con el Real Madrid, ya que han respondido a la oferta, a diferencia del año pasado. El Real Madrid considera que Faisal Amari y su hijo Kilian deben mantenerse firmes en su deseo de fichar por el club blanco. Esto facilitaría el trabajo de Florentino Pérez, quien tiene una buena relación con el Emir y podría facilitar un acuerdo justo. El periodista también sugiere que el fichaje podría cerrarse esta semana o la próxima. Faisal Amari está ejerciendo presión y ha dejado claro que no renovarán, mientras que el Emir sigue con la intención de vender al jugador este verano si no renueva su contrato. Se espera que en los próximos días surjan más noticias sobre esta situación, generando incertidumbre. Sin embargo, en el Real Madrid se mantienen tranquilos y creen que la llegada del delantero francés es más probable que nunca. A pesar de que la oferta del Real Madrid para fichar a Mbappe es considerada inalcanzable para la mayoría de los clubes, Florentino Pérez está desplegando todos sus esfuerzos para lograr el traspaso. Se trata de un esfuerzo extraordinario por parte del presidente del club, quien ha estado negociando con el Emir de Qatar y buscando un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. Sin embargo, llega el momento en el que el jugador también debe poner de su parte y expresar su deseo de unirse al Real Madrid, ya que su participación activa podría ser crucial para hacer realidad este esperado fichaje. Este canal es puramente del Real Madrid, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.